Ultramix nos escuchas a nivel nacional Siente la presión de Ultramix Music Live 507 Respeta Music Live 507 Music Live 507 Music Live 507 Music Live 507 y 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 Puede perder la vida por sus posiciones Con criterios propios no confía en patrones Y que la vida solo está hecha pa' parones Uno más de la lista de los apartados Otro más agregado a su vida de pecado Que será de aquel buen niño que la abuela de criado Arroba, BJ Beto, Panama Canta, no fala, no fala, no fala Canta, no fala, no fala, no fala Canta, no fala, no fala, no fala Chata no pide perdón después que dispara Canta, no fala, no fala, no fala Canta, no fala, no fala, no fala Canta, no fala, no fala, no fala Canta, no fala, no fala Canta, no fala, no fala Dos pa' ser de tus y una pastilla Marihuana pa' la guía, guaderal Pa' que déjelo de introvertida Ella me mata si esa blood clasquila Una cara y un culito que están fuera de esta liga Enrolo, fumo, mucho humo Y de mi mente no saco tu culo Mami, dime qué me hiciste Dime qué me hiciste Hey, B Blood origin, nunca se encasquilla Porque el Jota en pastilla Luego wax, tresones fucking extrovertida Mafia filipina Glock clasquilla Cristales que también es que la nena no le gisla Y enrolo, fumo, mucho humo Y de mi mente no saco tu culo Mami, dime qué me hiciste Dime qué me hiciste En Neptuno, Reggae uno a uno Rey de Muerte y tú subí en el desayuno Mami, dime qué me hiciste Y el Juvino colabora y Este es el momento Y el día en que me volviste un títere de tu psicología Metiche fantasía Como empiezan una orquilla Tú y tu amiga se comían Yo grabando mal a mía Mami, dime qué me hiciste Tú me hiciste brujería Las ventanas lindas Yo chingándote en la Prado A 180 veces tendo la cuarenta Y tú subiéndote a mi estado Descarga el proveedor al cielo Cuatro pases Y el monólogo Es que siempre mataré por ti La metáfora de un duster Es dinero sobre putas Pero acepto que por esa fucking puta volví Si yo sé que El gangsta en tu culo se gasta Pasta Cómo te gustan los gangstas Si o no gangstas Hasta matan a otros gangstas Por tu culo y por pastas Rasta Préndeme otro feeling only, hey Yo soy la cabra Iverson en el NBA Yo me noto atrasado y le traigo un update Andy, luego de los andes No, ni un friend Son pocos Pero son los que son Como el en Yulu Ella en Comptown Te habla de cartela Ella me puse el dior Dale una sorpresa pa' una activación Papelita pa' ti Dale, rosa y frítale El combo andativo Por los metales Por unos dos cuadros Sin hacer abdominales Si el sacero Siempre tiene timbales Que esta noche Ni percose Si tú no entiendes Estás a mantener Baby, que esto es movie Barrio de Chacala Los rookies Que esta noche Ni percose Si tú no entiendes Estás a mantener Baby, que esto es movie Tú no la captas O que tú no la captas Tú no la captas Ahora tenemos los números papi Ey, tenemos los poderes Hasta que te lleven las bandidas Ahora, negris Ay, no cubieras Fieles Que quieren matar No digas quiénes Si Dios conmigo Usted diga Me entiende Evening Tenemos los números Ey, baby Tenemos los poderes Ande que confía Móma vida Ay, no cubieras No cubieras La piel Si quieres matar no digas que la no te dice Me pone de pastor, se moja para que ayer usted la bautice En tu corazón todavía yo sigo siendo el dueño Sabes que a los quince yo fui que te rompió ese sello Y que te acuerdas de mí de todos los momentos bellos Que vuelve a abrir a todo lo que perdí Ibas otra vez, de nuevo llorando viendo nuestras fotos Recordando esos momentos, esos alborotos Yo de este lado nena con el corazón roto Yo soltero y me llaman, di que existe otra A nuestros sueños mira le salieron otros Si mamabas mucho porque ahora no tampoco Para mí eras tú y tú decías que eras tú loco Yo no soy perfecto y como humano me equivoco De nuevo yo quiero sentir esos besitos Quiero volver a escuchar yo tu grito No niego mal que te necesito No se sientan mi corazoncito con tu corazoncito Amar como si fuéramos pelajitos Yo toda la noche le repito Me sentí secreto, mami, me metíos Como la tempuguita metíos ya yo no conmigo So que fuck you a lo que nunca creyeron Fuck you a lo que nunca creyeron Fuck you a lo que nunca tuvieron Lo que me maquina como yo yo conmigo Mate por mi Ven y ponme ese culo pa' que te lo toque Tengo cuch pa' que está loque Guárdame la glanta que el de 30 se explote Me gusta grabarla pa' que no haya desboque Si no me lo no, dije que ronque Tengo una vera esta noche hasta no usándose A tu mujer te la puse en varias poses Letituzzi pa' que la loca goce Checan las vangas Porque acabamos de coronar La corta y la flaca A todo Valentino me quiero llevar El Genesee y Cranberry EF1 y la camisa Burberry Todas son putas, pregúntale a Mary Soy un maldito vicio como Nery Fumando flores que dan risa con mi desordenada Que ella confirma corre el dato Manda la coordenada Lleva los sacos, los motores Que no sé que de nada Son siete carros por la costa Vamos en la baza Que ahora tocamos tu puerta Ya no es el one way Paso de la línea, barroja del neprey Son cincuenta, cien de demonios Como dice que me ama Y otro también te metió No mami yo me quedo perro Si tú estás fuera entonces yo me encuero Antes de meter te juego con mis dedos Bailarina montate en mi hierro Es que mami yo me paro perro Ay no, tú me quieres y yo no quiero Antes de meter te juego con mis dedos Ay no, esa bailarina me va pidiendo hierro Ay no, que yo le dé tiempo Bro, como Clay ya llega sin seguro La recha me llevo pa' lo oscuro La puta como me movió el culo Un culo es un hit, yo quiero un culo Les gustan morenos, no les gustan fulos En mi cena igualmente este desayuno Dicen que la nuestra es sola, las mujeres la vuelven normal Están lindando todo Yo que te sencilla tan mía, bueno Te distrae a mi modo Yo que te sentía vacía Y con error más te vacié Es que tú por dentro me quebraste todo En la soledad no sabes cómo lloro Es que tú no sabes cómo yo me siento No Ay mi chiquitita dime que no es cierto No Tengo un debate con mis sentimientos Tío Buscando en otra lo que en ti encuentro La cuchita De tantos errores uno se cansa Que fue por despecho, no fue por venganza Por eso que la relación no avanza Que nada dura donde no hay confianza De tantas peleas ya digo que gane A la mierda se fueron los planes No hay herida que el tiempo no sane Y tú sigues peleando que si te mamane Solo quiero uno que me ame Que cuando me vaya él me llame Uno que toda la noche me la ame Y que mi culo su leche derrame Tú eres mi chacal y yo soy tu ñañe Y tú eres mi ñañe Lo único que quiero que tú no me engañes Es que tú no sabes cómo yo me siento Ay mi papi chulo dime que no es cierto Que esa perra sí es mi apartamento Y yo Buscando en otro lo que en ti encuentro Ponte la libutin, quítate la up down Te regalo un IP pa' que guardes el t-stop Lo tengas de colección, ayer estábamos mal Pero ahí estamos mejor Te voy a costear, mami Yo te voy a costear y cobre Yo no reclamo aunque tenga pruebas La experiencia me hizo una mente nueva Yo no digo lo que pienso Yo la mato con silencio Ahora soy el chef que sabe cuando se pasa de sal El colorante da sabor pero quita lo natural Ya recimo mucho pa' ponerme a señalar Lo que una persona hace cuando sabe que está mal selección De tres, algunos conocen la traición Y sé que a todos nos viste la reacción No me quedará saber la decisión No ser una prioridad de quien me tiene tu opción Yo camino y pueda que estimo Pero si se va fue por lo mismo que vino También la hice así que no me víctimo Quizás que me hicieran daño Ya sé que están comiendo Ya me enteré Ya me di cuenta Arroba VJ Beto Panamá Tú te ves que eres pariente de Pinocho Enamorado No me sé el Daniel Mocho Es que es duro pa' baja La nena quiere su oso La nena pequeña Está llorando por dos Siente la presión De Ultramix Si no le eches de coco Es que nunca triste Mami siempre loco Ya sé que están comiendo Ya me enteré Ya me di cuenta Take it easy, baby About to blow Baby, te rompe No te acuerdas o qué Que yo te hice mujer Tú no lo firme Tratúme a hacer breakfast Mi fucking jefa Le gusta que yo la consienta Esa es mi cenicienta De lo pa' que lo sienta Ya cuando le diga mucho Y ni la entienda Yo se atiendo a mi tienda Blind out En el Jackie montao Hallway Blanco perla babala Envideza dicen wow Cuando te etiqueto en el stocking Del underground No, no, no You're the king, baby You're my bestie, boo Yo en el lobby del amor Con la Royal Blue Yeah El helicóptero Soy tu fenómeno Si es que te cuento por el culo No digas que no Ya me pongo un perro Y ella que hace perro Y la campeona contigo Tú sabes que soy atrevido Ni te he llamado cuando ya te has venido Pa' ti si es exclusivo con un toque pervertido Quiero sentirte en otra de preservativo Si es de tus queridos Que tu novio es un Willow Que se quede chillo Que le meto un poque tiro Es que tiene un culo que todavía no hace un hilo Él lo sabe Por eso te compra hilo Y por mi vas a lucirlo Una escapaita Dame una escapaita Que quiero sentir tu cerradita Amarrate y besarte esta boquita Le diste la anguita Y tú cremos Fucking tinder Por todas las veces que te he follao Normal que se vuelva un vicio Dos cristales, media tacha Y tres polvos en un quinto piso Todos los condones han extraviado Todo en exceso es vicio Como una tora Y van creado que un blog Y a J Music Y a J Music Fraqueteando Fraqueteando la pegue Mi cadena me compré Los bolsillos me llené Y a mi mamá Su casa le mandé a ella Y a mi papá Una en el mayor le compré Fraqueteando Fraqueteando la pegue Mi cadena me compré Los bolsillos me llené Y a mi mamá Su casa le mandé a ella Baby Ey ¿Y tú por qué no le cuentas que ya fui primero? Y diga ¿Por qué tiene novio nuevo? Te lo voy a irte hasta aquel día de mi cuarto ¿Cuándo te llevas del cielo? Se, se, cuéntale Aunque tengas novio nuevo mami Cuéntale Dile Que no lo quieres también mientele Tú vives la vida loca Jesus Se, se, cuéntale Dile Que no lo quieres también mientele Sigo siendo yo el drama de aquel soquete Si como yo te metes no te metes Mmm 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 Cuando me ve ella se ve por pura risita Si se piriga yo te pidiendo brochita Tú solo llamamos cuando me necesitas El bulte ese que tiene la ropa ni te quita Mmm Mmm Come Llámame Cuando Tú Quieres Andamos 24-7 Tú no te cortes de mente Te gusta esta de mente O sicaria Tú no te muevas la dificilta clarita que la pasa fueron varias No vio me da la contraria soy que quítate esa toalla Te gusta cuando te divala la free falla La clarita que me gusta es ser pa' ti Dime 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 ija Que se deje a te finde El amor short con los vidrios blind Od No sé yo quito el cuanty se lo he hecho con love Sé que me le antojo cuando en el contón le da rush Impact, tra sn geç , dure ese culo, alo Nicky, Minaj Fin de semana mami de camuflash Ya apago la luz, ella aún así la baby me pide flash Uh, le dedico hey, shanti Amor, olvida las fotitos en fanti Mejor te busco pa' comerte en mi shanty Y te lo meto escuchando casocita de Ashanti En mi cama fue, yo no te elegí Y como el himno con los dedos yo te dirigí Es que tu punto G, sabe de mí Que tengo el remolino que siempre te hace venir Me vuelves loco cuando tú te pones loca No fala portugués, pero culé como garota Uy, cha mira el código, voy a ser directo Manda el beat Mami vivo pensando, maquineando ¿Cuál es el motivo por el cual yo pienso tanto en ti? Mami, si te perdi Fueron por rumores, pero nunca menti Pensando, maquineando ¿Cuál es el motivo por el cual yo pienso tanto en ti? Mami, si te perdi Fueron por rumores, pero... Baby, ya can call me when you're on it Kaki in a youpunani Cute like a Barbie, me love your body In a cute little panty, no bloody lunche Hit me up in a the club, in a the VIP And you won't fuck me, ya go find you, baby Pretty like a Rose, pretty like a DC Rich sex fucking at the mercy, baby Missed me up in a You fuck me, baby You fuck me, baby Me voy a entregarme a tu yaste el corazón, rimos Eres mi princesita del espacio Si te pierdo, te me vas No, 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 no oes No, 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 no La Dina es suda, yo tell me, yo no be me na. It's a pretty place, me want some. I'm the first time we fuck my love. I'm the first time we fuck my love. Me want you. Now girl can do what she can do. Pretty cute face, girl. Me want you. Now girl can do what she can do. La Dina es suda, yo tell me you fuck my love. La Dina sobre el dinero, bitch, no me cambio el tema. Digo en un dilema, más dinero, más problema. No me hable de muerte, que tú vives sistema. Papi, tú estás clarito, a cualquiera se le quema. ¿Qué organización si usted te roba un parroquiano? Aricón, esta te traiciona hasta el más cercano. Ya muchos se olvidaron cuando yo les di la mano. Tú no tienes mi sangre, eso no me llama hermano. Yo estoy por encima de ustedes, pero por debajo de Dios. Coche bomba como Sonic en la vida, andan veloce. La tambor con la regla y las balas son precoces. Repite lo que oyes y tú andas escuchando voz. Tú la enteras 18, cada una en 50. Mi perra viste Dior y yo de Oscar de la renta. Si yo muero cáncer en el calentón, es por culpa del sistema. Las medidas son extremas. Por la regla de mi promesión, descarando la selecta yo bien colada. Si me matan o me atrapan, chori, no presten las tapas. Encuentra tu amiga, fucking zapa que te trafa. Demuéstrame el alta que no andas boca ni a chapas. Y que matan y asesinan fuck, ni una sonja pa. No te torces con los enemys, dime si tú baja a mí. Porque si me entero, chori, baja un muestro si ama a mí. Si te aclara que quiera un barman o no la pita. Si te aclara que quiera un barman o no la pita. Si te aclara que quiera un barman o no la pita. No, no me must get better. Speak a bet. Woman, if you left. Let yo say you come back again. Yo no memba de deas when I want claim. Kakas, we a eat and gone and we belly. Make a man with a bend. Get in a your head. So you start keep me attitude. And now your friend tell me. Me no know if I true. But me know what is your start off, though. La 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 la. Me yi ligiale mwa. La 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 la. Send me a man. Giale mi fi a te café pande. Na listen what you man say. When you feel low day. When you feel low day. If you a te café pande. Na listen what you man say. When you feel low day. When you feel low day. Que mi corazón se federa al día. Mamá, si te vas de aquí. Yo espero que no te amule. Porque si está cerca del infierno parece el cielo. Yo no siento que la vida me la están robando. Ay, otra vez. Mamá, si te vas de aquí. Yo espero que no te amule. Porque si está cerca del infierno parece el cielo. Yo no siento que la vida me la están robando. Ay, otra vez. Good gentle. Girl, good night, night. Me wish you was here for night, night. Your best look, friends, and take nice, nice. You pussy look fat in your tights. Like, if you feel me, girl. Me fuck you every day, every night, night. Your best look, friends, and take nice, nice. You pussy look fat. Dile a tu vieja o casuí. Bravo. Smile on the peace. Matala, 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 matala. Si lo polima, babe. Yo choco duro por mi mami. Dile que eres mía, cantasela daddy. Que no te quieren ver rodando con el baby. Que me ha hecho mal de ojo por sumar mi crispy. Dile que no me juguen, que yo no soy así. Al bobo de tu novio le puse la hating. Porque él no me quiere ver mucho en tu chanting. Le dije que me gusta y que mato por ti. Y si se hace loco le vacía la creed. Good night, my lady. Tú sabes que yo estoy por ti, baby. Después de otro feeling quedo crazy. Si prendeme en el cuarto queda burn king. Te aclaras que yo soy tu fucking chacal. Si no es en la cintura me la engancho en la teri. Conmigo es freco, playa, sexo, el coligeni. Y mami, yo soy tuyo de la chumba, los tenis. En la doctor dream. Una sesión de cardio, pero no va pa'l gym. Cada vez que te cojo así rompemos el sprint. Puede que tenga plata, pero no tiene el swing. Boxeo con ese culo bien duro en el ring. Porque cualquiera lo maquina en el lobby con Valentino. Que mi cama es tu destino. Me llama. Si contigo ni se vino, soy tu puto perro fino. Si esto, esto es así. Noche de gala. Mientras el marido de ella está tirando bala. Marcando la punta de Jiguer y estoy en la sala. Ese problema también la fue volviendo malo. Pero tengo que volver a curarla. Mi mujer llamándole otra vez para amenazarla. Pero tengo que volver a curarla. Maíse, el negro está chate de negra. Arroba, DJ Beto, Panama. Yo vine por ti. Maíse, show, macha. Tu culera rico. Y aquí nadie se puede sentir. Fucking somebody. Mira como grita. Ya la tengo lista. Dedita y lengüita. Me está doliendo y la diablita no se quita. Mami. Ella no se quita. Mi rica pelaita. Me llama cuando eso te pita. Dile que no me esté viendo con carita. Que el lemostro de satelita puede crecer de pita. Dale, dale. Si tu nubia a mí me vale. Mientras que yo te di bala, que me traiga su chacale. No me compare con tu novio. Que tu maleante fuerza me tiene jodido. Un número raro a mí me anda llamando. Ese loquito de tu novio que me está amenazando. Tú partiendo con los franes. Yo me la estoy culiando. Mami. Yo me la estoy culiando. Y que no me compare. Yo no tengo la culpa que no se le pare. Yo te lo pongo en la chinita como suele. No te voy a ahoritar. Tú también me estoy llenando. Mami, fluye. Esos pochinches de tus amigos fluye. Yo soy un chaca, cree que te puye. Si te ponen cuatro sus, se te destruye. Te cuero una bandida. 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 Si es pobo ya no más. Toma el Liverpool, Diego Alcantara. Ese y los red blancos. Prende la cámara. Bo one and you flow. Si ahora se moja, se cargará flow. Ni agarraba. Pussy de slat. Dejo ese pussy de rum. Aparato J-O. Con tu chiqueta, chiqueta, chiqueta. Estos hidrógenos vienen en una flor, baby. Nala, be del amor, gucci, gucci. Quiero mamarte todas gitanas. Quiero dejarte en la roja. Si. En mi gata flow, do ya. Como en los tiempos de antes, cachulo y nos corrian. Si. Si tú estás y hasta ligoyan. Baby, que bien. Tus piernas son las puertas de Alcalá. Cierta similitud cuando se aben. Tóxica, me encanta bipolar. Esperando por tu amor en el McLaren. Sundar, Sundar. I'm the only one, chiqueta, Sundar. Ese culo voy a mamá del hoy. Quiero que tres quieren tocártelo. Un paso, bátelo. Y si tú quieres, jurártelo y bésátelo. A tu novio flota, pala. Que yo te tengo un queso y Jason me dijo, mátalo. Mételo. Sácalo. Póntelo. Mámalo. Todo eso es tuyo, mami, así que maltrátelo. Sweet, mami, trágalo. Bátelo. Mételo. Sácalo. Póntelo. Mámalo. Todo eso es tuyo, chori, así que maltrátalos. Mami, trágalo. Te voy a hacer un exorcismo. Quítate este panty o aquí mismo. Echemos un rapidito, pero rico. Dime si te la tengo adentro o en la cara te la salpico. O abren la boca contigo, no me complico. Carita de inocente. Pero cuando se monta encima, chuta se mueve como una serpiente. Cuando los labios se vuelve. Se le va lo angelical y en una diablo se convierta. Más mía, no, méntate tú y después te choco ya. Yo voy a hacer que tú te vengas. Tengo mi raqueta y dos cola pa' que tú te entretengas. En ese cepo quiero depositar mi ofrenda. Estoy feo de la nena linda, como te go. No tengas pena, no te rindas. Si estoy claro que a ti te gusta mi pinga. Diablo, baby, le es imbécil quien es que te chinga, mami. Que tú me adoras, pero ellos me temen que no la tiras fuera. Que a ella le gusta el semenzón. Son varias frenas de ella que quieren tener me loquita. Porque me escuchan solo en la puerta. Mi mujer pregunta si la estoy quemando. Y no sé qué responder. Más que me estoy emproblemando. Hasta cuándo es que no vamos a esconder. Me está llamando, tú no vio el dique capo. Ese man es capo. Lo tengo ubicado, el trabajo en sonestato. Voy a dar un dato. Te chateo tu amiga fría, amiga, yo te tapo. Dime pa' qué dos si podemos ser tres. Ser tres. Si podemos ser tres. Te estoy gateando desde los quince. Ese man es cueco que él me va a tirar los lince. Pa' qué dos si podemos ser tres. Ser tres. Si podemos ser tres. Te estoy gateando desde los quince. Ese man es cueco que él me va a tirar los... De catar a la Cartier. La única del ghetto que siempre huele a Chanel. Yo soy el que a mí me pide que sea fiel. Y que conmigo tiene mano la Poday. A su vibrador ella le puso mi nombre. Conmigo que le luce todo lo que le compre. Yo que ando en mother fuck ya sé que me desenfoque. Y que me pide quieren tirarme sus bloques. Pero tengo mi clici. Yo soy de Kirisi. Tu novia es chata. Pero está en crisis. Esa morena siempre baja pa' la city. Si le quitan el carro. Ella tira en bici. Dime pa' qué dos si dos más uno ni tres. A pa' qué le dices a la laquistre. ¿Quién va a hablarlo, mami, si nunca nos ven? Que no te dio COVID, pero sí te dio Fidel. Sácale el librito de bandidas, amado. Bosquitos de libro. Son cochinadas que te tienen el cerebro dañado. Te comete uno viajero y mándalo bien culiao. Y yo estoy claro que lo hiciste cuando lo yo pensé. Voy adelante por esos que le metí a tu freno. Pa' qué me juras y me va a mentir. Mami, la bonita siempre miente. Music Life 507. Respeta. Pa' qué me juras y me va a mentir. Andas como un nito siempre miente. Refierla sin dedicarme. Bueno, que me hago un nito y me... Yo puse conmigo como Bible. Cuando te abren, no puse a ver. Yo puse nani, bless my engine. Loving yo, loving yo, like Richard. Yo puse conmigo como Bible. A parable of some great sex. From your band to know that's the best. Never, never fear that it's less. Check out, yeah, yo. Aló. Tu novio taponcho botando frases. Bueno, que pase lo que pase. Que por un culo no se atrase. Que marquedura y no amenace. Es que yo te hago lo que él no te hace. Ay, que pase lo que pase. Que estudiarlo no te nace. Y ello continúa con la clase. Cuando es que se da cuenta. Que me recuentas. Más de la cuenta. Y que ya perdimos la cuenta. Si sexo entre amigos no cuenta. No. Cuando es que se da cuenta. Que me recuentas. Más de la cuenta. Y que ya perdimos la cuenta. Y que ya perdimos la cuenta. Te aprendes más que más. Barra. Peinas. Uzi. Flona. Barra. Te mandamos. Te como aquí cuatro en el carro. Tengo lo mío. Por eso yo no me en barra. Esta noche la bombilla no la no rocí. Todo loco. Todo lo que es. Todas son chibiá. Por eso es que me mantengo esquinas. Solo me buscan cuando me ven patronea. Y somos atorcillos con pantalón palaombiá. Aquí somos desde el celoso con el talco. Yo soy el que exige. Por eso es que no me tramo. I am free, I am speaking with you, I am a man, I am a man You say, I am from the road, I am young I say, y'all turn around, but I fuck you hard I spin your life, I hit records I spin your life, I hit records I tell the girl them, I'm a big friend Tell them, say, friend, fuck friend She say, in the rain, from a message, I send Mark up, I will bring my pen You say, if I get them, I say, no, I don't I'm a man, I don't know I'm a man, I don't know I'm not a man, I don't know Pirate, give me up Ella es mi amiga, pero a veces me mostrocea Quien dijo que lo amigo no cuya Yo le hago locura, y ella siempre me chifea Quien dijo que lo amigo no cuya Quiere, pero su orgullo no la deja Quien dijo que lo amigo no cuya Ella se risa, cuando el loco la frentea Yo bailes Cada vez que llego lo chifea Dice que la está quemando y después no ponga quea Que yo le hago lo que no hace su mamma Pero eso ya va pa' encima, dice que no se lea Que tú le estás quemando, que lo he hecho y no sospeche Que cuando él sale yo llegue a repartirte leche Ella me llama y ella me dice que quiere también Chucho no aguanta, tengo el queso en la sien Cuando yo te salga y en tu casa no te sorprendas No te preocupes que compre condones en la tienda No la tengo y la firmamos donde la tengas Y si no puedes que la venda Ey, ey, me dice que el fallazo ya se fue Que cuando eso lo fe, que frentea Divina que tú crees Estoy como un chateo repartiendo pvc Y su marido no me importa donde esté Su bien lo quemas con el baby dayton Creo que te viniste, solo dime corazón Abrió la mente, un poquito de izquierda Su corazón se desahonde repartiendo No, no, no Mami dime que esto es pa' siempre Mienteme baby, aunque no sea verdad En una noche de mentiras Este corazón tú te lo puedes engañar Yo muriéndome de pecho El doctor gritando no lo puede salvar Te están comiendo en otra cama Que tú me ames verdad Ponete más que yo la soleja Contigo ya yo no quiero parar Será bueno, bueno Entonces será muy mal Pero hay cosas que ves Baby, no va a funcionar Dime si tú me amas Mírame a la cara Lo veo en tu mirada Desde por la misma That man in a your soul Me know you like that Fear of your hope when you are Give me tough chat That man no be in a your soul Man, when madame me nice to you one One Some things what you say to me Make me a feel up How can you go to me Say hey, you set your cup When a crew up, when a black Talk in a your shot A dad told me damn Ten Point two Point three Say she like, point three When I talk, but I love you Uh, uh Los demonios que me quiere es nada más pa' chingar Una me dice que me quiere y no me quiere na' Los bates ricos como farina Poseídas se tornan con la tetamina Tú y yo perdíos en el éxtasis Me acuerdo el día en que las conocí Maldita sea, nunca decidí, nunca decidí Es que una fue ya también Como Eva en el ED Me asume el olé Ya no siento feeling porque los quemen los clones Saco los cuerpos de ojo porque me crié con halcones Eh, no extraño rostros lindos con estas caras de jones No me extraño a quién soy ahora Solo busco llenar el bolso y yo no el cora Puse los sentimientos como el out de mal en roca Yeah, como el out de mal en roca Yeah, no estoy detrás de la falda No estoy detrás de los faldos No me viro ni me uno a ningún bando Estaba con los míos en olla y sigo con ellos Hoy que sobra el caldo y cualquier cosa Yo no mando, yo les mando Las baby no me le a pecho Le doy todo el cuerpo menos el pecho Siento cosas que no hablo pero siempre hablo con hechos Prendo un avión cristalino y lo malo lo desecho Si estos cabrones ya las paga, las tengo por el techo Y pa' que te abusen por bueno, que se te queden por malo Esos consejos del viejo valieron más que los regalos Me enseñaron a darle el codo a todos esos huele bichos Te vienen a pedir como si tú no te gustan Siente la presión de Ultramix Oh, it's something about, just something about the way she moves I can't figure it out It's something about all the world Boys, hey No vamos a hablar Te quiero alocar, menear Y terminamos con la calencia No diré que no, yo no Papi, no me voy a echar Dime que quieres probar Te voy a acechar Si quieres ya te lo puedo colocar Quiero sentirte ya, piensar sin respirar Que borres mis sentidos si me pongas a sudar No sé qué vas a hacer, te tienes que marcar Si vengo de frente te puedo arrinconar Venga a mostrarme, te puedes agitar Cambié de posición para poderte dominar Yo soy tu mami, tú mi papi Tú eres mi papi, yo soy tu mami Aquí estoy esperando La mansión verde Aquí comienza mi mundo y el tuyo termina Una noche llena de un millón de toxinas Acido, pastillas, papelito y cafeína Quemando creepy en pipa pa' nublarme toda la vida, nene Night clock, high drop, nice flow Rock and roll, baby Acción, la emoción, sensación Ey, no me digas que no Se me viene una idea loca a la cabeza Tú se daba bailando arriba de una mesa Yo bien distanciado, ya nada me estresa Y si hoy se acaba tú, yo no me interesa Un par de manes raros entran en la discoteca Ni lo revisaron pero ya viene en su mesa Y yo aquí pensando Tú no se vienes si lo vas de arriba Y yo ya me repito un maldito vicio Solita se me encuera y empezamos el estropicio Candela pura, leña pa' esos orificios Tú sabes mami, soy tu plato alimenticio Si te da ganas de hacerlo, no es por beneficio Le llega hasta la garganta cuando mamá como sube A las 29 le encanta, esa bebé me salió ruda De tanto tu cuello quedó gritando ayuda Cuando está caliente me llama pa' chingar La baby sin lubricante me pide por atrás La apretó los zen y con mi diente le quito ese hilo Le mames se piría y en mi boca se vino Ahora nada más me llama pa' follar Dicta mi culé, ella no quiere parar Mi petito de huevera lo aguanta en la vela Con mi boca siento várgar a la temora Si tú me llamas bien arrecho pa' culé a to' esto es fuck Y foto en secreco y si ven en laicna Encuérdate hasta el alma pa' explotar este baby glove Aborrecido, no le bajes más mi sex Si tú le timbraja al negro pa' culé a to' esto es fuck Dile a tu prima con J.S. en el black Lo freno aborrecido si saben que andaste Y yo dándote corriente así no estoy en ti Aunque tú me dejaste como Karol G. de Juanuel Porfei A tu movie yo fui el que le dio play Te vas a acordarle meses por ley Y de to' lo que sentía Me borraste de tu vida como un fake Pero el mundo es tuyo baby como el carfei Me paso en el estudio siempre fumando haze A lo que decide es viral Dime pincho que ha pasado a ti Simplemente conectado Adelantado a to' los hechos por eso no me han llegado Me hizo narice Me lo dijo un bábala Intocable pero nunca me me clas Stay ballin' como a Roddy Baby chan' de tu story En el lap como a Nip Tamo' cantando victorice Pura FN ya no gasto 40 Traqueteando los elefantes con los body arms Yo no sé si por mí ellos vendrán Que sepan mis enemigos que no podrán fallar Yo no sé si por mí le paguen a un shakai Dime pincho que no podrán fallar Ya ni los ojos se te ven Dicen que ellos son gangstas Viven con mucho exceso de confianza Déjala que sienta el plomo Ay, 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 eso no se cura como curioso Music Live 507 Respeta Aquí nadie es fácil Dime pincho que sienta el plomo Ay, 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 que sea Aquí, DJ Lloyd Enamórate Enamórame de nuevo Ilusión Dame Te soy de lo más sincero Sin ti la vida es nada Si estás tú voy con todo Porque yo me enamoré de tus ojos Y, y, desde los 19 Josulean está jodiendo la portada Es de Killian Como en FIFA enamorado de mi FM Le puse Queen Latifah 2023 Aquí todas las glocks son G5 Desde los 19 Josulean está jodiendo la portada Es de Killian Como en FIFA enamorado de mi FM Le puse Queen Latifah 2023 Tu novia dice que en las putas Que ella trabaja en hooders Y, 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 y Aquí todas las glocks son G5 Desde los 19, gozulén, está jodiendo La portada es de Killian Comen, FIFA enamorado de mi FN Recluso Queen Latifan 2023 Aquí todas las glocks son G5 Desde los 19, gozulén, está jodiendo La portada es de Killian Comen, jodiendo la por... De los 19, gozul De los 19, de los...